Dinos, ¿cómo te llamas y dónde has estado? Me llamo María y he estado en Dublín. ¿Dublín o Nueva York? Nueva York. ¿Capitana del equipo de voleibol o cheerleader? Cheerleader. Cuéntanos algo que tu monitora no debería saber sobre ti. ¿Sobre mí? Pues que llegábamos tarde a casa, más o menos, no sé. ¿Tienes claro tu próximo destino con Interwey? Sí, Estados Unidos. ¿Y un secreto inconfesable? Que los italianos estaban muy buenos. Muy bien, muchas gracias.